El Centro Cultural Danés del Distrito de Arte 798 en Beijing ha montado una exhibición sobre el nuevo museo de Hans Christian Andersen. Este nuevo museo ubicado en Odense, Dinamarca, honra la vida y obra del popular autor danés del siglo XIX. La exhibición en la capital china no sólo celebra al autor de cuentos de hadas, sino también los 70 años de las relaciones diplomáticas entre China y Dinamarca. Tenemos más detalles. La exhibición Libertad de la Luz del Sol y una Pequeña Flor abrió el martes 3 de noviembre en el Centro Cultural Danés para presentar el nuevo museo del famoso escritor de cuentos de hadas, Hans Christian Andersen. Dentro del espacio, un gran modelo presenta el nuevo concepto de diseño del museo, la primera vez que ha sido revelado al público. En Dinamarca, la vida y obra de Andersen fueron recordados en el antiguo museo ubicado en su ciudad natal, Odense. El nuevo museo, de última generación, se situará en el mismo lugar, en una área que se extiende casi 9.000 metros cuadrados. Será posible montar un concepto completamente diferente sobre la vida de un hombre y su obra escrita. Así que la base de esta exhibición es mostrarle a la gente quién era Andersen y lo que significó su obra. Es una oportunidad para que el público descubra por sí mismo quién era el lector. Es bastante interactiva. Andersen a 105 y sus cuentos como El patito feo, La sirenita y El traje nuevo del emperador gozan de popularidad en todo el mundo. Se dice que cuando era niño creía que podía cavar un hoyo que atravesaría la tierra y llegar hasta China. De acuerdo a su vívida imaginación, el nuevo museo no es nada convencional, es interactivo y dinámico. Este nuevo museo combina parques públicos en el exterior y aventuras en el interior y los jardines tienen muchas dimensiones. En parte naturaleza, en parte cuentos de hadas. Es un espacio abierto que sigue una secuencia de 12 cuentos de hadas. El nuevo museo está diseñado por el reconocido arquitecto japonés Kengo Kuma. Kengo explicó su concepto de diseño. Este proyecto puede mostrar una nueva dirección del diseño arquitectónico. Es altamente sostenible. La arquitectura y los jardines están totalmente integrados y el material de la arquitectura es sostenible, puro y natural. El nuevo museo será una travesía única y esclarecedora dentro de la vida y los cuentos de hadas de Andersen. Abrirá al público el verano de 2021 en Odense. CGTN en español.